Que el saludo del son de Colombia llegue hasta los rincones de México Esta cumbia tiene sabor, huracán de la le puse yo Bailala, 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 bailala Baila mi negra eres un bombón, la noche es larga y con emoción Baila mi negra eres un bombón, la noche es larga y con emoción Gózala, 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 gózala Mira la gente ya se prendió con las notas claras de mi acordeón Mira la gente ya se prendió con las notas claras de mi acordeón Siéntela, 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 siéntela Huracán de la, te entrego yo Huracán de la, eres un bombón Huracán de la, le puse yo Huracán de la, este es mi folclor El sabor que nace del alma Y te llegas al corazón Ese es el son Esto va para todos los cumbianteros El nuevo Nareno Esta cumbia tiene sabor Huracán de la le puse yo Baila la, baila la, baila la, baila la, baila la Baila mi negra eres un bombón, la noche es larga y con emoción Baila la, gózala, 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 gózala Mira la gente ya se prendió con las notas claras de mi acordeón Mira la gente ya se prendió con las notas claras de mi acordeón Siéntela, siéntela, siéntela Huracán de la, te entrego yo Huracán de la, eres un bombón Huracán de la, le puse yo Huracán de la, este es mi folclor Para el amigo, Marte, Sandoval Y el de ti, ¿o qué? Uy, 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 huepa Quisiera copiar Por favor Sonido Original Uy Subtitulado por Jnkoil Gracias.